¿Dónde será que habrá un lugar bonito para yo jugar con mi camioneta? ¿Dónde será que yo voy a jugar? ¡Ey ya! Pero yo sí soy como bruto, mira un lugar bonito ahí, yo voy a jugar. Ya verás que arriba y tiro. Yo fui para el fin, termine de mi Colombia. ¡Yupi! ¡Ven! 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 Pero esta camioneta... ¡Señañón! ¡Ahora se verá que me odio! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! Esto es lo que pasó por ahí. Bueno, yo no veo nada igual si ya no, miro. ¡Ajá! ¡Se mamó! De seguro eso que pasó por ahí fue una vaca corriendo. ¡Yupi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Pero espérate! Yo tengo una buena idea. Voy a buscar lo que sea para amarrarle la rueda. ¿Sabes? ¡Ay! Ya yo sé. Yo voy a buscar más tela allí para hacer un columpio más grande. ¡Pero espérate! Mira dónde fue que cayó la rueda mía. Ya yo sé cómo yo la voy a encontrar. ¡Mírate! ¡Ay! ¡Buena loca! ¡Pero mira esta cosa que fuerte! ¡Y esto sí va para amarrar! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Esta vacaera es más bacana en mi construcción! ¡Esta vacaera! ¡Yo me la voy a llevar una vez! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Este columpio va a quedar bacano porque la tele va a ser blanca! ¡Ay! ¡Tú verás! ¡Esto va a quedar es bacanísimo! ¡Vacanísimo! ¡Y va a quedar todo más nuevo! ¡Ya si quiero nuevo! ¡Tú verás! ¡Tú verás! ¡Esta vacaera es bacanísimo! ¡Ay! ¡Mi hamaca! ¡Ay! ¡Mi hamaca se la robaron! ¡Tú verás! ¡Yo voy para la policía por una demostración! ¡Ah! ¡Abunda la caca! ¡Ah! ¡Ah!